Va a pegar en el cocoro, ¿eh? Bueno, estamos jugando versión PlayStation 4 Que tiene una... Aparte, bueno, obviamente se ve mejor y todo el percal Pero tiene la particularidad De que, utilizando el stick izquierdo Le metemos velocidad por 3 Que estaría guay, ya que metieron la oportunidad Bueno, la opción Estaría guay que pudieras poner tú la velocidad que quisieras A lo mejor 1x2, 1x3 Pero esto va a estar muy guay, ¿sabéis para qué? Para el tema del farmeo Chinofarmer, queridos amigos El chinofarmer de toda la vida ¿Sabéis? Te pones a farmear en una zona Y en vez de farmear en una zona Pues lo que vas a hacer es Le das al este y va por 3 de rápido Que eso está guay, ¿sabéis? ¿O no? Pues eso, está muy guay O sea que, amigos y amigas Pongámonos un poco en situación Muy bien, así se te oye Y se oye bien Perfecto Fercstar acaba de donar 5 euros Muchísimas gracias, Fercstar Por tu donación Puño Gracias a ti, compi De verdad Gracias a ti, amigos y amigas Gracias a ti, amigos y amigas Maravilloso, tío Esto es muy emocionante Esto es muy emocionante De verdad, eh Muy emocionante, tío Esto es muy emocionante, tío De verdad, en serio Fracoñas, eh Joder Joder, guach Vamos, novatos Sígueme Joder Los feelings, macho Los feelings Se ve muy guay, eh Vale, tenemos a atacar Tenemos magia Y tenemos elemento Vamos a atacar ¿A qué físico? Falcoxix es nuevo suscriptor con Twitch Prime Muchísimas gracias, Falco Te lo agradezco un montonazo Joder, se ve súper bien, eh Me flipa mucho cómo se ve Tengo en mente Tengo en mente Obviamente cómo se ve en PlayStation 1 Y la definición que se ve En los menús y demás Me parece una flipada Me parece una flipada En serio María Lucar es nuevo host Muchísimas gracias Maxia, perdón Maxia Maxia Lucar Se ve estupendo, tío En serio, eh Ey, tú eres uno de los miembros de Soldado, ¿no? No todos los días te encuentras con uno de ellos en un grupo como Avalancha En Soldado, pero no solo en el enemigo ¿Qué andas haciendo con nosotros en Avalancha? Calma, Jessy Estuvo en Soldado Los abandonó y ahora es uno de los nuestros No me enteré del nombre Vamos, obviamente Vamos a dejar el mismo nombre Vamos a dejarle Claude Vamos, sin duda Natch91, es nuevo sub Muchísimas gracias Natch Muchísimas, muchísimas gracias Vamos a dejar a Claude Vamos, sin duda Claude Claude, eh Soy DiegoPV4, es nuevo sub Muchísimas gracias, Diego Me da igual cómo os llaméis En cuanto acabe este trabajo Me largo de aquí ¿Qué diablos estáis haciendo? Ya os he dicho que jamás Que jamás avancéis en grupo Nuestros creativos es el raptor maco del norte Nos reuniremos en el puente Que se haya enfrente La opción esta de velocidad No la tiene la versión de PC Creo que no Creo que solo la de espera Para Playstation, me parece Creo, eh Creo que es la versión de Play En Playstation 4 En, perdón En PC me parece que no hay esa versión Esa opción, perdón Así que, soldado, eh No me fío de ti Vale, grande Barret Que por supuesto vamos a dejar Vamos a dejar los nombres originales Vamos Puso el botón de esa dirección Al mismo tiempo para escapar Y esa Visión, eh Joder, tío Esos polígonos, papu Esos polígonos Vale, creo que por aquí Empiezan ya las batallas random Obviamente Chinofarmer, colega Chinofarmer Vamos a atacar primero así Ataque físico Pa, 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 pa Ya sabéis que para atacar Tenemos esa barra de tiempo Que se va rellenando Luego tenemos también el No vamos a gastar nada de más Tito Just, nuevo suscriptor Con Twitch Prime Muchísimas gracias, Tito Te lo haré con montón Joder, que recuerda Que recuerda a Cosmatch Madre de Dios, tío Los combates por turnos Ya están muy quemados Hombre Obviamente Esto hay que Hay que dar Que cierre Hay que Ponerse en la situación Del momento en el que salió Hombre Este juego En el momento en el que salió Vamos Era el máximo exponente Vamos Era tremendo Vamos, sin duda Tremendo Tremendo Consolín Consolín Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Consolín86 Te lo agradezco un montonazo Esto en el momento en el que salió Era Oh my god Pues a mi los combates por turnos Me siguen gustando Yo a mi no me desagradan Yo lo que pasa es que hace bastante Que Hace bastante que no juego Ningún JRPG clásico Bastante, eh Pero Cuando hago bastante hablo De mucho De muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Hombre, Eter Podríamos hablar con él Sí Aseguraré de hacer ruta de escape Concéntrate en la misión, Cloud Santo Dios Realmente vamos a volar este gran horno Será digno de verse Ostras, tío Dios Esta banda sonora, tío Este corte musical Dios Tío, esta es la primera vez que te enfrentas con un reactor Jimbo Jimbo es nuevo Muchísimas gracias Jimbo No, a fin de cuentas estuve trabajando para Sinra Ya sabes El planeta rebosa con energía de Mako La gente la utiliza diariamente aquí Es la sangre vital de este planeta Pero Sinra no deja de chuparle la sangre con esas extrañas máquinas No necesito que me des una charla Démonos prisa Se acabó De ahora en adelante Venís conmigo Nuro B26 es nuevo sub Y ahora, por supuesto, pues llevamos a barret de compi Clave descifrada Con clave descifrada Aquí tenemos un cofre Plumaje fénix Bueno, ya sabéis lo que nos es Donde se... Vale Vamos a mirar un pelín Vamos a mirar un poco las opciones Vale, tenemos elemento Que bueno, ya sabéis que es para... Tenemos diferentes elementos Tenemos por aquí las pociones Que daban vida El éter, si no recuerdo mal, daba puntos de magia Y el plumaje fénix Lo que hacía era revivirte Vale, tenemos la magia Vale, que aquí el amigo Clave tiene hielo y rayo Ya sabéis que cada uno de los elementos va mejor con un... Con según que enemigos Y barret que no tiene nada Barret solamente da tollinas Vale, barret lleva... Ahora mismo tenemos arma abrir Eh, hombre Antes lo suyo sería hacer una segunda temporada de Skyrim Jabilos nuevos juegos Muchísimas gracias Jabilo Esa sería la idea Antes de meterse con Oblivion, la verdad Pero es uno de los grandes prendientes Y eso que tengo varios vídeos subidos en el canal Y eso que a mí es uno de los Elder Scrolls que me flipa Oblivion Me gusta muchísimo Vale, arma abrir, aro de bronce Vale Cloth de espada mortal Con dos ranuras ahí para materia Aro de bronce Joder, macho El estado Esa vez nos marca aquí El orden en el que podemos ir El límite Que aquí tenemos bravura ¿Y qué tenía Barret? Gran tiro Joder, macho Es tremendo, tío, es tremendo Ah, espera Creo que podíamos configurar la velocidad Mira la que salían las letras Color de ventana Inicial Velocidad de batalla Normal Mensaje de campo Rápido, tío Muy rápido Y de batalla normal Espero que de batalla De esto que salga súper rápido No, 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 no Vale Makoto Acaba de donar siete euritos Con setenta y siete céntimos Me alegro, me alegro, me alegro Me alegro, me alegro Sea Sea norte Es nuevo Hoss Muchísimas gracias Pulsa ese botón de ahí Sabéis que me encanta Me encanta también el sonido Que hacen los Cuando tocas un botón Cuando se abre una puerta Ese sonidito Esos soniditos Final Fantasy Total Poco a poco Los raptores Agotarán toda la sangre vital Y entonces Será el fin No es problema mío Qué grande Claude Al principio Me da igual Me da absolutamente igual No me importa Yo solamente hago este trabajo Y luego me voy No hay más El planeta está agonizando Claude Lo único que me preocupa Es terminar este trabajo Antes de que seguridad Y los guardianes de robot Venga Muy fan Muy fan Vale, salimos Si no recuerdo mal Vamos a Vamos a Vamos a Por ti Esos rayitos Láser Papu Bien Sin problema Saca con fuego Trece Bien Pueden gustar más o menos Los clásicos Pero en lo personal Siempre veo cuánto amor Ponían en estos juegos Los nuevos Son megaproyectos Para recibir dinero por dinero Sí, bueno Hombre, era otra manera De entender La industria La industria es diferente Realmente eran otros tiempos Era Era otra época Era otra manera De entender La industria Los jugadores eran diferentes Era otra época No tiene nada que ver Con ahora mismo Nada, nada En absoluto Nada en absoluto Además Antes los proyectos Pues Se tomaban de otra manera Diferente Todo era nuevo Todo era Sin duda Pulsa Situada delante De la segunda Para agarrarla Luego usa los botones De dirección Para subir o bajarla ¿Te acuerdas? Puedes utilizar el D-pad Y puedes Utilizar El stick Poción Maravilloso Pulsa Para botón Sí Vale Quedó claro Sí, hombre Era 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 otra Era otro rollo completamente diferente Sin duda Sin duda Vamos a tirarle Aquí atrás Vamos a atacar A las máquinas Ya sabéis que les va Muy bien Realmente Exacto La electricidad La electricidad Vais a quedar hasta el moño De oírme cantar En serio Uno de los primeros Y el único Donde he gastado Más de 300 horas Hombre Es que es un juego Que realmente Como Vamos Yo creo que la primera Que lo jugamos todos Fueron auténticas salvajadas Sin lugar a dudas Auténticas salvajadas Era algo increíble Ataca por la espalda Cuidadito Además Con todos los secretos Con el tema de De arma De las armas Era una salvajada Auténtica Era una auténtica salvajada Sin duda Este juego Y a un día de hoy Es un juego enorme Es un juego Con cantidad de secretos Es un juego tremendo Tío Tremendo Yo recuerdo perfectamente Que cuando Lo compré Que lo compré De salida Este juego Yo os digo Que Yo no me entraba A la cabeza Tío No No La primera vez Que lo La primera vez Que Sí El mito Sí Lo de que Lo que se podía Revivir Y tal Yo La primera vez Que jugué Este juego Recuerdo perfectamente De no No haber visto Nunca nada Anteriormente Igual a esto ¿Sabéis? Y no Lo entendía Había cosas Que no entendía Que no me entraban En la cabeza Y Un flipazo Este juego Fue un flipazo Un flipazo Un flipazo Sin duda Tremendo Tremendo Pero también Os digo Hace muchos años Que lo tengo La última vez Que lo jugué Ya lo comenté A los que estábis Aquí al inicio Fue como En 2009 La En 2009 La última vez Que lo jugué Hay muchas cosas Que no recuerdo Obviamente Pero bueno Estáis aquí Para ayudarme O sea que Perfecto Para Bien No, 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 no Joder No quiero Tío Es que no Joder Me fastidia Gastarme el límite Con este Mindundi Tío ¿Sabes? Tal cual Tío Vamos a guardarlos ¿Y te acuerdas De criar los chocobos? Me acuerdo De lo de las semillas Que según Las semillas Que le dieras Pues salía Un chocobo De cada color Y el más guay Era el dorado Y me acuerdo Del negro Y me acuerdo Materia Tío Recuperar Tío Joder Qué grande Ah Equipo ¿Cómo se ponía Lo de la materia? ¿Cómo era Lo de la materia? El elemento No me acuerdo O no se podía poner todavía Es que no lo recuerdo Tío Cómo iba el rollo No se podía poner todavía No Me parece No No Creo que Ah, no Te lo enseñaba más adelante Sí Te lo enseñaba más adelante Me parece Cuando volvemos por los aires De este lugar No va a quedar más Que un montón de chatarra Claude Tú fijas la bomba ¿No deberías hacerlo tú? Muchísimas gracias Por esos bits Calla y hazlo idiota Tengo que vigilar Y asegurarme De que no los tropes Bien Que te aproveches Hombre Pues siempre Siempre está a tiempo Vamos Sin duda Se puede jugar en PC Se puede jugar en PlayStation 4 Se puede jugar en cualquier lado Además creo que se puede jugar también en PSP Que se puede jugar en PSP Vita Creo que se puede jugar en PlayStation 3 Se puede jugar en cualquier lado Es lo bueno Es lo bueno que Es lo bueno que tiene Que Vamos ¿Qué sucede Claude? Date prisa Vale, lo siento Pequeño Ahí Se me va la flapa ¿Sabéis? Mala suerte Aquí vienen Vale, lo primero Vamos a darle Te vamos a dar en todo el pechito Guapetón Ahora este metía mogollón Al parecer Muchísimas gracias a ti Muchísimas, muchísimas gracias De verdad Te lo agradezco Rifles Vamos a meterle con rayo Vale, estupendo Buena Buena Alcance de búsqueda Sí, primero era como si te marcara Me parece Algo así Primero era como si te marcaba Bloqueado en objetivo Buenísima Le queda nada A Barrett Para Pillar el límite Es que mete Vale, va al límite ya Pero ya Sí, lo sé Lo sé, lo sé Estoy supremo Lo sé, lo sé Vale, cuidadito Porque ahora Cuidadito Porque ahora mismo Tiene la cola elevada Tío Ahora mismo Tiene Tiene la cola elevada Láser Y sí Me parece que metía una burrada Me parece Cola láser Cuánto mete 75 Uf O el chico lo mete otra vez Elemento Elemento Sí, venga La baja Sí, la baja Ya no mete tanto En el pechito, compi Rayo Bien Puño La baja Ya no mete tanto Tal cual Bien Arma de asalto Vale, creo que tiene Un nuevo arma Venga, vámonos de aquí Además teníamos tiempo ¿No? Y el tiempo corría 10 minutos para la detonación Y si entramos aquí en menú El tiempo corre Vale Vamos, vamos, vamos Me vais a ver 8000 millones de guardados aquí Ya os lo digo Y vais a decir Joder, tío Soy un cansino Sí, soy un cansino Pero ¿Qué queréis amigos y amigas? Vamos Arriba, arriba Venga Y saliendo todos Y saliendo todos Vamos Moveos Moveos Movemos Hay que salir de aquí A esta se le quedaba el pie ahí O no sé qué ¿No? Sí ¿Te encuentras bien? Mi pierna quedó atrapada Quedó atorada Gracias No vamos a ayudar a Jesse ¿Cómo no vamos a ayudar? Hay que ayudarlo Hay que ayudarlo Venga, todo el mundo fuera Fuera, fuera Es más Yo mi copia de Final Fantasy 7 Todavía la tengo ahí Junto con la de Metal Gear 7 Los tengo los dos Son los únicos juegos Los únicos juegos que tengo De De Playstation 1 Pa 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 Para Para Suele pasar Pues suele pasar Rosberg Yo lo jugué Lo jugué Lo jugué Yo lo jugué Lo jugué en PSP Pero tampoco me hizo mucha gracia La verdad Las cosas como son Vamos un pelín De aquella manera Igual por si acaso Nos metemos una Una poción AK Por si acaso Elemento Proción Sí, vamos a Jesse Arriba Encendido Vamos, abre, abre Bueno, Jesse Venga, vamos, vamos Joder Qué rabia me da En serio Gastarme Pues ala Venga, sí, tío Me lo gasto contigo Ya está No voy a hacer otra cosa, tío Bravura Cómo molaban los ataques Tochos, tío Pero me da rabia Gastármelos con los Mindundis Como con este desgraciado Está jugando con vuestras montes Como psicomantis Psicomantis Uno de los De los jefes más Tremendos De la historia De los videojuegos Yo recuerdo Cuando jugué Metal Gear La primera vez Que yo no tenía el juego Me lo dejó un vecino Me lo dejó como un mes Un vecino Y lo jugué Qué sé yo, tío Acabé 17 veces En un mes Esto mantendrá El planeta funcionando Al menos un poco más Sí De acuerdo Ahora todos a volver Qué guay Ahora salen todos Girando Muy, muy fun, tío Venga, salgamos de aquí Cita en la estación Del sector 8 Separaos Y montad en el tren Eh, eh Si es sobre el dinero Guárdalo hasta que Regresemos al escondite Pues nada Vamos a seguirle aquí La pista De cerca Mira esos gráficos Papu Mi pechito Qué mona, eh La florista Perdóname ¿Qué ha pasado? Más vale que salgas de aquí De verdad No sé lo que pasa Pero de acuerdo Joder, esa música Esa música, tío Verán el coro Creo que podíamos hablar con algunos ¿No? Sí ¿Qué débil os está pasando? Mira, aquí tenemos Poción Maravilloso Me pregunto qué es eso que está en esa pared Vamos a ver No trajes mare por el síndrome La energía de Mako no dura para siempre Mako es la fuente de vida del planeta El final está a la vista Proceptores del planeta Avalancha Avalancha Y lo que os comentaba antes de Lo que os comentaba antes de Eh, vosotros Más tarde Y ahora corríamos Y aparecían otros Más tarde Y venías aquí y aparecían otros Más tarde Venga, os parto la cara A los Dos, cuatro, seis, ocho Venga, os parto la cara a todos No se puede ir más lejos No tengo tiempo para perder con vosotros, chicos Y ahora ese maravilloso tren Basta de murmurar ¡Agárralo! Claude no ha aparecido Claude, me pregunto si lo han matado Por supuesto que no Claude Dime, ¿crees que Claude Voy a luchar hasta final Por la Avalancha? ¿Cómo demonios voy a saberlo? ¿Acaso tengo cara de adivino? Si no fueres por todos una panda de inútiles Eh, Barret Caía cerca del dinero Eh, nada Perdona ¡Tarán! Claude Parece que llego un poco tarde Tienes toda razón Llegas tarde Te presentas aquí como si no pasara nada Y nos montas la escena No me supone un gran problema Es lo que suelo hacer siempre ¡Maldición! Tienes a todo el mundo muy preocupado Y solo te preocupas por ti mismo ¿Estabais preocupados por mí? ¿Qué? Voy a sacar tu dinero ¡Está caliente! ¡Levantaos! ¡Seguidme! Eh, Claude Has estado fenomenal La próxima vez lo haremos muchísimo mejor Ten cuidado Voy a cerrar esto Tienes la cara completamente negra Ya está Oye, gracias por ayudarme antes en el reactor Pues hala, nos vamos Ah, aquí Estación del sector 8 La última parada El sector 7 Cementerio de trenes La hora de llegada estimada Son las 12.23 de la noche Hora Midgar Que se van los macarras Y este que pasa un miedo Está ahí Por favor Que no me vean Y no sé qué El tipo este, tío Mucha risa, tío Sí, señor Por eso odio Todo el último Que fastidio y tal Los macarras del tren Esta es mi casa Esta es mi casa Así que ponedos cómodos ¿Ves a los titulares en el Sierra Times? Los terroristas que bombardearon El rector número 1 Tienen su base en algún lugar De los suburbios Hacer estallar un rector Seguro que no lo pensaron Deben tener un líder frío Y calculador Me pregunto qué es lo que van a hacer A continuación Deja de comportarte Como si fueras un río estúpido Siéntate y cállate Parece que este tren Todavía no ha pasado La modalidad de seguridad Seguro que mañana Será distinto Algún día De estos de avalancha Serán famosa Y yo también Eh, Cloud ¿Quieres mirar esto conmigo? Es un mapa De la red ferroviaria De Midgar Echémosle un vistazo juntos Yo te lo explicaré Pues no sería mala idea A mí me gusta mucho cocinar No sería mala idea ¿Por qué no? Por ver algo diferente Estaría guay Esto me gusta Bombas y monitores ¿Sabes? Todas esas cosas llamativas Muy bien Está a punto de empezar El futuro Papu, eh Esa pantalla ahí OLED, eh El futuro, colega Este es un modelo completo De la ciudad de Midgar Tiene una escala De 1.000 La placa superior Está aproximadamente A 50 metros de la superficie Una estructura principal De soporte Mantiene la placa en el centro Y otras estructuras De soporte Para cada sección Susurro, susurro El rector número 1 Que hicimos explotar Estaba en la sección norte Entonces queda el número 2 El número 3 Y así está el rector número 8 Los 8 reactores Humilistan la electricidad A Midgar Cada ciudad tiene un nombre Pero nadie en Midgar Los recuerda En vez de por nombre Nos referimos a ellos Por sectores numerados Así es como trabajamos aquí Este es el siguiente Mira Este es el camino Que sigue el tren El camino serpentea Alrededor de la estructura Del soporte principal Deberíamos estar acercándonos Al centro Al área del centro Ahora En cada puesto de control He establecido Un dispositivo sector de ID Muchísimas, muchísimas gracias Te lo agradezco mucho Boris Muchísimas gracias Por tus bits En cada puesto de control He establecido Un dispositivo sensor de ID Puede comprobar la identidad He pasado cada uno De los pasajeros En este tren Conectándolo al banco De datos centrales De las oficinas centrales De Sintra Susurro, susurro Cualquiera podría pensar Que tenemos pinta sospechosa Pero por eso usamos Tarjetas de identidad falsas Hombre, está Gema por ahí Gema gemosa ¿Qué tal Gema? Hablando del rey de Roma Esa luz significa Que nos encontramos En el área de seguridad Y comprobación Estudia mucho Estudia mucho Cuando se apagan las luces Es imposible saber Con qué clase De tipo raro Se puede encontrar uno Bueno, ya casi estamos De vuelta Calibio Vale, pues yo creo que Sí, exacto Por favor Usted está molestando Los otros pasajeros ¿No me dejáis pasar? ¿En serio? Mira, ahora puedo saber La superficie Esta ciudad no tiene Día ni noche Si esa placa no estuviera ahí Podríamos ver el cielo Una ciudad flotante Un paisaje bastante perturbado Nunca pensé que hubiera algo así De alguien como tú Vaya, parece que eras Una caja de sorpresas Boris el Ruso Subojos Muchísimas gracias Amigo Boris el Ruso El mundo superior Es una ciudad En una placa Es por esa pizza Que sufre la gente Que está ahí abajo La ciudad La ciudad ahí abajo Está asfixiada A causa del aire contaminado Además El reactor Continúa absorbiendo Toda la energía ¿Y por qué No se mudan Todos a la placa? No lo sé Seguramente Porque no tienen dinero O quizá Porque aman su tierra Sin importarles O contaminada que estén Tiene sentido Ya sé Nadie vive en los suburbios Porque quieren Obviamente Solo pueden ir Donde les lleven Los rieles Solo pueden ir Donde los lleven Los rieles Hombre Mick Muchísimas gracias Por el host Un abrazo Setter 17 El diseño de Mick Está basado En una pizza 100% real Se comía una pizza En la oficina Cuando se ocurrió Que curioso Tengo que probarlo Si lo pruebo Y me gusta Si lo pruebo Y no me gusta No Muy bien Life is strange Puedo esperar Vosotros Venid aquí mismo Aquí Aquí mismo Aquí Ahora mismo Perdón Esta misión Ha sido un éxito Pero ahora No os durmáis En los laureles No os durmáis En los laureles Lo peor está muy por venir No os asustéis De esta explosión Porque la siguiente Va a ser aún Mucho más fuerte Nos volvemos a ver En el escondite Moveos Y esta parte Esta noche Wow Hay algún sitio Donde podamos ir Estar solas Wow Por aquí Solo el cementerio De trenes Dicen que por ahí También hay fantasmas Maldición ¿Qué? Valgamer es nuevo sub Muchísimas gracias Valgamer Muchísimas Muchísimas gracias Yo quiero tener Esa moneda Tan chingona Muy fan de Gema Y las monedas chingonas Y Gema Que utiliza ahora La palabra chingona Absolutamente Para todo Vale Aquí Podemos subir Chingón Chingona Es mi palabra Favorita de México Me quedó Más que claro Ah Es cierto Es cierto Lo que pasa Que no sé Cómo se hace Es cierto Que se puede Es cierto Es cierto Gema Es cierto Espera Gema Joder Es 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 que se puede Se puede hacer Pero no me acuerdo Cómo Bueno Gema Ya te hago yo Una Ya te hago yo De Es que tengo que meter Espera No sé si puedo hacerte Espera Gema Espera Gema Joder De gracia Ya está Ya está Hombre Ya está Ala Te puedes Quejar Ala De gracia Ya tiene Ya Ya tienes Moneda Ya tienes Moneda chingona Hombre Ya tienes Moneda chingona Vale Aquí no íbamos A ningún sitio Por aquí no se puede ir Y por aquí tampoco Es para el otro sitio El buen enchufe El enchufe ahí Todo bueno Me cateo Ahora Gema aquí Loquísima Ya verás Ahora Estupendo Aquí te podemos guardar Vamos a guardar Privilegios de esnovia Eso es cierto Privilegios de esnovia Ahora ya puedes Aquí Y aquí Oye People No había No había más tema Aquí a la derecha No había más tema En el cementerio De Trenes Ahora Uy Que diablos estás haciendo Sal de aquí Jesús Viene a verlo Tú también Ha habido un bombardeo En la parte superior Si este piel arcae Todos los suburbios Quedarán hechos polvo Muy bien No tiene mucho sentido Preocuparse por eso Mira Es enorme ¿verdad? Creo que ahora no se podía ¿No? Se hace más tarde Exacto Se hace más tarde Muy bien Muy bien Rosberg Te lo agradezco Más tarde sales por ahí Algún emoji Si lo he decidido más tarde Sí Gema Tú me hiciste el de El loco Y el de El ladrillo Vaya Este lugar Este lugar Este lugar Es extraño Y maravilloso Vivo aquí Pero puedes venir Siempre que quieras Adiós amigo Si luego esta zona Estaba completamente destruida Y tal Sí, recuerdo Sí, sí, sí Recuerdo Recuerdo Recuerdo, es cierto Va grande barrio Haciendo amigos Para allá por donde va Qué mala leche Tiene barrio Tío Chambergo De plumas Es nuevo sub Muchísimas gracias Chambergo Te lo agradezco Un montonazo Explosiones Explosiones Vaya avalancha Es genial ¿Has oído? No ¿Qué? Hay un boletín Noticias especial Dice que ha habido Una explosión terrorista Ahí arriba Que esta vez Ha sido El rector Mako ¿Sabes lo que Significa eso? No ¿Qué? Mira Echa un vistazo a esas cosas Y si me preguntas Si destruyes el poder de Migar Todos sus computadoras Y señales quedarán También destruidas Financieramente Los daños deben ascender A unos mil millones De Gil Y eso no es todo Murieron también Muchas personas inocentes Si la explosión hubiera ocurrido A media noche Hubiera sido distinto Por lo menos La gente hubiera estado durmiendo No es todo tan bueno Como parece Obviamente Vale Adelante Creo que podíamos hablar Con esto ¿Está bien? Sí Jesús ¿Qué debes los pasos esta noche? Tú, Claude Vamos, de prisa Muévete Pensé que ese largo Apagón Era raro Dicen que arriba Ha sido destruido Un rector Mako Estaba aquí bebiendo Mirando solo las noticias Y ahora de repente Me echan del maldito almacín ¿Qué pasa con eso? Vale, pues nada Adentro Adentro Marlene ¿No vas a decir algo a Claude? Bienvenido a clase, Claude Parece que todo ha ido bien No he luchado con Barret Arkanein22236 Es su nuevo sub Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por tu suscripción Tenía que haberlo sabido Siempre está metiéndose Con los que le rodean Y siempre habéis tenido peleas Desde que erais pequeños Estaba preocupada Tifa Vamos Vamos a dejar a Que por cierto Gemma Gemma era muy fan De Tifa ¿Eh Gemma? Bueno, era muy fan No, es muy fan ¿Eh Gemma? Soy como un bot humano Blasti Blasti MG95 Nuevos subs Muchísimas gracias Blasti Sub con Twitch Prime Te lo agradezco Un montonazo Me alegra tanto Que todo el mundo Esté bien De acuerdo Vix Ah, no hay nada Como el primer trago Después del trabajo ¿Por qué no te tomas Algo tú también? Sí, ¿por qué no? Oh, eso está mejor Incluso si hubiera estado Con soldado Aquí todavía eres un novato Así que será mejor Que escuches Lo que tengo que decir No le digas a Barlet Porque es lo que te he quedado De decir Descuidado Te estás poniendo nervioso Me pregunto por qué Claude Tifa sabe cómo cocinar Déjame que te diga algo ¿Acerca de qué? Tifa siempre me deja Probar lo que cocina Y mírame ahora Estoy regordete No sé si debería estar contento O triste Pero la buena comida Y la buena bebida Es lo que han dado fama A este establecimiento Maravilloso, hombre Comer y beber es Magnífico Magnífico Lo siento Claude Marlene está un poco tímida ¿Qué pasa, Marlene? Vale Y ahora vienen Buff Barret como un loco Es cierto Bienvenido a casa, papá ¿Estás bien, Barret? Estupendamente Entra de aquí, estúpidos Vamos a empezar la reunión Y entrarán por la máquina, tío Si no me acuerdo mal Muy fan de la máquina Joder La máquina Antes de eso Vamos a intentar ¿Veces es nuevo host? Es nuevo host Perdón Muchísimas gracias, compi Siéntate ¿Qué tal? ¿Quieres beber algo? Dame algo fuerte Un momento Ahora mismo te he preparado una Qué mona tifa, eh Por favor Ese pinball ochentero Una máquina de taco ¿Sabes? Me alegra que hayas vuelto sano y salvo ¿Qué es lo que te pasa si de repente? Eso no era ni tan siquiera un trabajo muy duro Creo que no Estabas ensoldado Asegúrate de recibir el pago de Barret No te preocupes En cuanto tenga el dinero Me largo de aquí Vale, pues nada Claude, ¿te encuentras bien? Sí, ¿por qué? No, por nada Tienes que ir a estar cansado, supongo Pues sí Un little cansadito Pues nada Vamos Tony299 Es nuevo sub Muchísimas gracias, Tony Te lo agradezco un montón Guapetón Muchísimas, muchísimas gracias Presidente Sinra Hoy ha explotado una bomba en el reactor número uno El grupo terrorista Avalanche ha reivindicado la autoridad de los hechos Se espera que Avalanche continúe con su campaña de terror Pero los ciudadanos de Mílgara no tienen necesidad Que... No tiene necesidad de temer Muchísimas gracias, Rosper, por esos chistes Te lo agradezco Por esos bits 200 bits Te lo agradezco un montonazo Pero mucho Millones Millones de millones Pero los ciudadanos de Mílgara no tienen necesidad de temer El grupo soldado ha sido movilizado inmediatamente Para proteger a nuestros ciudadanos de este tipo de violencia inútil Gracias y buenas noches Tú, Claude, quiero preguntarte algo ¿Nos hemos enfrentado a alguien de soldado hoy? No, estoy seguro de que no Parece que estás muy seguro Si hubiera alguien de soldado no estarías ahí parado ahora mismo No pienses que eres malo solo porque estuviste en soldado Muchísimas gracias, Makoto Muchísimas gracias por esos 200 bits Millón de gracias Millón de gracias, de verdad Muchísimas gracias a las dos No pienso que eres malo solo porque estuviste en soldado Bueno, tú, qué puñetazo, colega Sí, eres fuerte Probablemente todos los soldados lo son Pero no olvides esto Tu pellejo está trabajando ahora para avalancha No te hagas ilusiones acerca de cartel Sinra Permanecer con Sinra Me haces una pregunta y yo la contesto Eso es todo Me voy arriba Quiero hablar de mi dinero Metiendo ficha ahí Espera, Claude Tifa, déjalo ir Parece que todavía echas Sinra de menos Cállate Sinra o soldado Los dos me dan igual No me mientes, Brett es mal ¿Me importa un bledo avalancha o el planeta? Claude Dices que no te importa Pero has venido a hablar conmigo Solo quieres amigos ¿No es eso cierto? No, no me importa Eres horrible Generalmente tienes la sangre fría Aclara las cosas con todos por mí Me voy Me voy Me voy Vale, creo que podríamos Aquí subí a Tifa a hablar con nosotros Escucha Claude Te voy a pedir Te lo pido a ti Por favor, únete a nosotros No Lo siento Tifa Soy un hombre Soy un emo Que no quiere ningún tipo de relación Cercana con nadie Solo quiero estar triste Y mirar a la lejanía Mientras escucho baladas De Scorpions El planeta se está muriendo Lenta pero firmemente Alguien tiene que hacer algo Deja que Barrett y sus compañeros hagan algo No tienen nada que ver conmigo Así que ¿Te vas de verdad? ¿Te vas a marchar así Olvidándote de tu amiga de la infancia? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Te has olvidado también de la promesa? ¿Promesa? Luego ¿Te has olvidado? ¿Qué dice Gemma? Ya que me está puchando Pues muchísimas gracias Makoto Y gracias a Rata Gracias a los dos Recuerda Claude Fue hace siete años Pues como tú Richard Qué gracia Gemma Me hace Me hace bullying Gemma En serio Mira El pozo ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo Sí, entonces Era un jovenzuelo Que soñaba con salir del pueblo Pensé que Tifa no iba a llegar nunca Y me estaba quedando helada Rememoremos 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 La infancia De estos dos Siento llegar tarde Qué mona Tifa Con sus vestiditos Y sus patitas Poligonales Viva nosotros ¿Querías saber conmigo sobre algo? Esta primavera me marcho de la ciudad Me voy a Midgar Todos los chicos se están marchando de la ciudad Pero yo soy distinto a todos ellos No voy a buscar trabajo Qué coletilla Mira qué coletilla me trae Claude más guay Quiero convertirme en miembro de soldado Voy a ser el mejor Como Sephiroth ¡Sephiroth! Sephiroth El gran Sephiroth No es muy difícil hacerte miembro de soldado Sí Seguramente no podré volver a esta ciudad Dentro de algún tiempo Efe, su nuevo host Muchísimas gracias Efe ¿Saldrás en los periódicos Si las cosas te van bien? Lo intentaré ¿Por qué no hacemos una promesa? Si alguna vez consigues ser famoso Y estoy en un apuro Me salvas ¿De acuerdo? ¿Qué? Siempre que tenga problemas Mi héroe vendrá a rescatarme Al menos me gustaría probar una vez ¿Qué? Joder, qué cortito eres De verdad Hijo mío Venga Prométemelo Dale Prometido Ahora te acuerdas, ¿verdad? De nuestra promesa Ni soy un héroe Ni soy famoso No puedo guardar la promesa Pero has conseguido Convertir en realidad El sueño de tu infancia ¿No es cierto? Te uniste a soldado Vamos, venga Tienes que guardar tu promesa Estoy subiendo por la No sube ni en la máquina Espera un momento Soldado de todos los tiempos Una promesa es una promesa Aquí Los dólares Botín de Barret 1500 gil Estupendo ¿Esta es mi paga? No me lo creo ¿Qué? Entonces tú Tienes preparada la siguiente misión Lo haré por 3000 ¿Qué? Está bien Está bien Realmente necesitamos ayuda ¿No es cierto? Ese dinero Para pagar el colegio de Marlene 2000 Gracias Cloud Ay señor Qué grande ¿Qué versión es? ¿La de Steam? No, es la de Playstation 4 Esta versión de Play Playstation 4 Vale Por aquí no hay nada que rascar Creo que podíamos golpear el saco No, era en otro sitio Me parece Sí Vale Salí Saxtair41 Es nuevo sub Muchísimas gracias Saxtair Te agradezco muchísimo Tu suscripción Vale Marlene No podemos hablar con ella Realmente no No Desde el principio No le hacemos mucho De Link Buenos días Cloud ¿Has dormido bien? A tu lado ¿Quién no podría? Casi nada con los roquitos Un poco más abajo Te van a oír Barres se ponen siempre Muy nerviosos Antes de una operación Esta vez me voy Vale Nuestro objetivo Es el reactor del sector 5 Dirígete primero a la estación Te meteré en el tren Tú Cloud Antes de la próxima misión Quiero preguntarte algo No sé realmente Cómo utilizar la materia Claro Te daré la materia Que has encontrado Enseñame cómo usarla Claro Ahora no está Aparece materia Está bien Te lo explicaré Es que no Vale Tutorial Seguro Te explicaré cómo funciona la materia Ahora aparece materia Vale Primero acceder el menú Conoces las funciones básicas El botón triángulo Hace que aparezca el menú Los botones de dirección Móveno en el cursor De esta manera Vale Selecciona cada menú Utilizándole el botón X Si deseas salir del menú Posa el botón X Lo ves Seguimos adelante Ahora te encuentras en este menú Selecciona el submenú Materia Selecciona con quién la quieres utilizar Con Cloud Vale Ahora fíjate en el arma que tengo aquí En cada arma y armadura Hay ranuras Elige qué ranura quieres colocar la materia Recupera Cura Ahora selecciona la materia que quieres utilizar Esta materia es curativa Si quieres saber qué efecto tiene Alinea el cursor hasta la marca de comprobar Y pusa el botón X Es como seleccionar orden en este comparto Solo tienes que alinear el cursor hasta magia Cura Restora puntos de salud Vale Ves que la magia disponible se ha incrementado Ahora puedes utilizar una nueva magia Cura Vale Y todo Y esto es todo Cuanto quieres Bueno Concer a saber la materia Lo ves No fue nada el otro muro Si quieres descartar algo de materia Es muy fácil Señala ranura de la materia Y presiona el botón X Vale Pero tienes que tener cuidado con una cosa Siempre que tengas Que te equipas de materia Tu situación cambia Algunas partes tuyas se vuelven más fuertes Y otras más débiles Mientras que otras se debilitan Claro Cura más fuerza Menos uno Menos dos Normalmente cuando te equipas con materia Tus poderes mágicos aumentan Pero tu fortaleza física se debilita Entiendo Así la materia es como una especie de espada de doble filo En la lado izquierdo de la pantalla Puedes ver el efecto de la materia sobre ti No es aconsejable abusar del uso de materia mágica Pero intenta utilizar varias cosas Pulsa el botón Círculo para salir del submenú Bueno, eso es todo Maravilloso Oh, no, ¿qué es esto? No fue nada del otro mundo Maldición No tengo ni idea Muy bien Tú te encargarás de la materia Acceder al menú Seleccionar materia Para que piérate con materia Claude, he recibido un mensaje Del nombre del almacén de armas de arriba Tiene algo que quiera darte No lo olvides Tifa Marlene Vigila el almacén Mientras estamos ausentes De acuerdo Buena suerte Vale Vaya saltos en el tiempo que pegas en la industria del videojuego Richard Yo soy así, querido amigo Vale, aquí tenemos relámpago y hielo Vale Pues... Materia Barret Recuperar Es que Barret Sí, bueno Vale Sí, que sea el que cure Ya veis Le sube más uno Menos uno a fuerza Más uno a magia Menos dos A puntos mágicos Y baja de vida Vale ¿Y qué pasa si se la ponemos a...? ¿Qué pasa si se la ponemos a...? Vaya A Tifa Bueno, lo mismo, sí Nah Sale más, sale más cuenta Ponerse la barret Vale Habíamos encontrado también Equipo Arma de asalto Claro, es que ya veis esta Claro Ponemos esa Que nos suben las stats Vale Guay Y ahora tenemos aquí otro huequito Sabioso Encontramos algo de equipo para Cloud Vale Pues nada Nos vamos Akenatev Richard Te oigo más a ti que a mi mujer Muy fan Muy fan Pues muchísimas gracias, hombre Muchas gracias Muchas gracias Aunque bueno Tu mujer estará un poco hasta el moño De escucharme a mí, seguramente Ah Otro día largo Si sigas así Esta tienda trabajará En un barrio demacrado como este No se puede vender realmente medicinas buenas Oh Mira esto Esto no ocurre todos los días ¿Eres un cliente? Bienvenido Vendemos Compramos Vale Vender ¿Qué tenemos aquí? No No quiero vender nada Comprar Poción Sí Vamos a comprar unas pociones Sí Fuego Hielo Relámpago Recuperar Vamos a comprar unos antídotos Sí Y esto Vale Nada De momento Yo de momento creo que tiramos Gastar giles Que a mí es lo que mejor se me da Gastar Gastar dólares A mí se me da Estupendamente Sin duda Vale Nos digo que tenemos que subir aquí A ver Eh Tú un momento No puedes salir de aquí sin comprar nada Puedo que no sea demasiado saludable para ti Sino es que no sabes a lo que me refiero ¿En serio tengo que comprar algo? Ah, vale Sea Armada asalto Granada Vamos a comprar Tres Sí Vale, maravilloso Y ahora vamos a entrar aquí A equipo De hierro Sí De hierro Y ponemos Ah, no lleva Ella no usa Ah No usa Ah, sí, claro Sí, 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 sí Vale, entonces ¿dónde entré? Vale, pues ahí está Estupendo, maravilloso Bien Seguimos subiendo Mira el punto de guardado, tío Esta es la entrada de los principiantes Dices que eres un principiante Pero en tus ojos puedo leer Que no lo eres No te metas conmigo Pertenecí a soldado Te diré todo lo que sé Y encima gratis ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Cómo curar a tus oleados? Máser curativa Armas y armaduras Aplicar materia Bueno, estoy increíble Que haga mucha falta ahora Ya trataremos de ¡Faz! Pon, socorro Tienes que aguantar Tu indicador de límite Está empezando a acumularse ¡Guau! Vaya como se les va nao ya, tío Bien, ahora tu indicador de límite Está lleno Adelante, utilízalo Lucha con tu técnica de límite Es como una especie De zona de tutoriales ¿Sabes? Es como una pequeña guía Vale, guardar Vamos a guardar Vamos a guardar ahí Vamos a salir Y vamos a seguir subiendo Espera Oh, hay aquí materia Materia a todos Tienes una fuera Eso es materia Ahora toma hasta el arca Del tesoro What the fuck? Éter Tenemos una nueva materia Todos Todos los efectos de magia combinada Ah, este es para todos Claro Ah, sí Vale Esta era Era el que El combinabas Combinabas La combinabas con la que querías Y hacía O podías atacar a todos O podías curar a todos Esta puede estar guay, tío Lo que pasa que no sé Si podías hacerla Combinarla ¿Sabéis lo que quiero? Es que no sé No sé si me explico Vamos a probarla con cura Que podías hacerla también De forma individual Todos los efectos En magia combinada Creo que era algo así Creo 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 Vamos a subir Esto es un suburbio Así que no pienses Que te puedes quedar aquí gratis Joder, macho ¿Qué vas a hacer? De ninguna manera No, no, me voy Más vale que duro Más mientras puedas Más vale que guardes Cuando puedas Esa es la forma de ser duro Recuérdalo Aquí no hay nada interesante Aquí no hay nada interesante Y aquí tampoco Abajo Por aquí creo que no podemos ir a ningún sitio Por aquí tampoco ¿Aquí? ¿Nos lleva arriba? No, nos lleva aquí Vale Vamos a ver por aquí Alguna cosilla más Vamos a ir mirando A ver todas las casas Que podamos Me pregunto si mi hijo se ha ido ya Cena Cuando mi mujer y yo estamos solos No te puedes imaginar La soledad que nos invade Al cuanto solo Nos creaban preocupaciones Cuando estaba aquí Pero ahora es que se ha ido Lo he hecho de menos Es muy raro, ¿verdad? Un baño No hay nada interesante aquí Y aquí tampoco Alfero Trompa Es nuevo sub Muchísimas gracias, Alfero Muchísimas, muchísimas gracias Gracias por tu sub Esta parte está Todo completamente cerrada Que yo vea No parece que hay mucho más Johnny se ha ido Parece un poco decepcionado Yo no quisiera decirlo Pero soy más De un polvo solitario Cuando no bebo Vale Aquí teníamos Bueno, acabamos de guardar Tampoco es plan Aquí no podemos pasar Creo que esta parte Luego se abre más adelante Alto, no puedes pasar nadie No Por aquí no podemos pasar Vale, aquí estamos En la zona del tren Pues hala Adentro todos A mí me da que en un directo No sales de Midgard Dice Jolly Iglesias No tengo problema Yo no tengo ningún tipo de prisa Como si tardo 50 directo 50 directos Mi idea no es correr Yo no tengo ninguna prisa Esto es un coche privado Vamos a dividirnos Matones otra vez Vaya, menuda suerte tengo Este es el tipo que se quejaba antes Al inicio ¿Recordáis que había el tipo que se quejaba? Como dices, estúpido Digo Que se ha dicho algo Mira eso Se ha vaciado de repente ¿Qué está pasando? Maldición Está vacío por culpa de tipos como tú Has visto las noticias, ¿verdad? Balancha dice que habrá más bombardeos Solo empleados fieles como yo Irían a Midgard en un día como este ¿Trabajas para Sinra? No me rendiré ante la violencia Tampoco le cederé mi asento Barret Tifa perdiendo perdón, eh Entonces, ¿qué es lo que piensas hacer ahora? Maldición ¿Cómo puedo estar tan camado? Estás haciendo que me suba el ritmo ¿Me estoy a andar, amigos? Creo que ya han terminado los que De conectar todos los vagones Por fin nos ponemos en marcha Así que ese es nuestro próximo objetivo Ha, escucha como habla Don Seriedad de su trabajo Muy bien, te lo contaré Probablemente ya sí, ya te lo he dicho Pero hay un puesto de control En la placa superior Hay un sistema de comprobación De tarjetas de identidad En todos los trenes Del cual Sinra se siente Especialmente orgulloso No podemos utilizar las tarjetas falsas Que hemos usado hasta ahora La ciudad de Semilgar Les daba la bienvenida La hora estimada La llegada a la estación De sector 4 Son las 11.45 Eso significa Que tan solo nos quedan Tres minutos más Para llegar a la zona De comprobación De las tarjetas de identidad Muy bien Dentro de tres minutos Saltaremos de este tren ¿Entiendes? Claude, ven aquí Vamos a echar un vistazo Al mapa de la red ferroviaria Que por cierto Ya lo estuve viendo con Jesse Sois los únicos que me hablaréis O me vendréis a mi casa Me dejas impresionados No te preocupes por mí Esto se lo cuento a todos En el trabajo Parece como si ya hubieras visto esto Está bien Acércate un poquito más Vale Qué posturilla Qué raro El punto de comprobación Debería estar más abajo Confirmados Pasajeros no identificados Han iniciado una búsqueda En todos los vagones Alerta de seguridad A Confirmados Pasajeros no identificados Han iniciado una búsqueda En todos los vagones ¿Qué ocurre? Problemas Tenemos problemas Te lo explicaré más adelante Date prisa Pásate al otro vagón ¿Alguien ha debido De dar las alarmas Pasajeros identificados Localizados en el vagón 1 Preparados para cerrar Vamos Mantente a la directa Vagón número 1 Cerrado el paso Paso al nivel 2 Peligro Date prisa Ven Van a cerrar la puerta Vamos 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 Vagón 2 Cerrado Paso al nivel de peligro 3 De acuerdo ¿Todo claro? Todavía no Están empezando control Y si nos atrapan Estaremos perdidos No te preocupes Si vamos moviéndonos Hacia adelante Vagón por vagón Conseguiremos pasar Vamos Moveos Moveos Pasajeros identificados Se mueven hacia la parte Delantera del tren Trabajando Tratando de identificar Su ubicación Quítate 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 Tío Tío pesado Quítate Vamos 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 Bueno Tú Bueno Señora Por favor Gracias Vagón 4 cerrado Pasa al nivel de seguridad Alerta máxima Muy bien Lo hemos conseguido Tú Por aquí Joder Barret Menudo Menudo Un chotaísimo El Barret Vamos Nos vamos a tirar Por ese lado Qué miedo Es demasiado tarde Para decir eso ¿Por qué vienes? Qué agradable De verdad Claude Porque Porque me molas Mucho Claude Eh Vosotros dos No hay tiempo Para eso Sí Me he hecho La idea Voy a saltar No te importa Si voy primero Un líder Siempre se queda Hasta el final No te preocupes Por mí Salta Tú No vayas a herirte Esto es solo Comienzo de la misión Más tarde Tú te encargarás Del resto Si eran los tres Ahí Bien Por el momento Todo sale Según lo planeado Mejor que no bajemos La guardia Hasta llegar Al reactor Del sector 5 Vicks Wedge Y Jesse Han dispuesto Todo para nosotros Así que Adelanta Vamos El reactor Se halla Justo Bajando Este túnel Vale Eh A ver Leo algunos Gente Tenéis que entender Que este juego Por ejemplo Pues es un poco Diferente a lo que Jugamos hasta ahora Quiero decir Este juego requiere Que esté más atento A la pantalla O sea que Trataré de leer Siempre que pueda Pero obviamente Va a haber secciones Largas Donde no voy a poder Leer tanto Como por ejemplo Que se yo Leía en Red Dead Redemption Porque es otro juego Completamente diferente Pero Tenéis que Haceros eso Un poco la idea ¿De acuerdo? Que hay secciones Largas O donde más Aquí no hay Actores de doblaje No hay nadie Que se Quiero decir Ni hay Ningún tipo de voz O sea que Estoy haciendo yo El esfuerzo Además de leerlo Todo O sea que Tenéis que tener Un pelín de Tenéis que tener Un pelín de compresión Que además Eso es Que además Tengo que leer Absolutamente Todos Los Vamos Absolutamente Cada escena En serio Ataque por detrás Me acaba de ralentizar Maravilloso Bueno Se está ralentizando Todo Es que Cierto Ataque puñetero este, eh, tío Cómo no ralentiza Pues igual que tú acabas de mandar esos 10 Esos son donaciones Igual que tú acabas de mandar 10 Pues puedes mandar más, realmente en el número que quieras Pero realmente son donaciones, una forma de no donar Que por cierto, muchísimas gracias Nah, quitan muy poquito Lo que pasa es que son más puñeteros porque ralentizan Pero bueno, además aguantan bastante bien el ataque físico Quitan poquito, eso sí Pero aguantan bien, aguantan bien, sí, sí Le mete el espadazo y queda como, quítame como 20 puntos Bien, telaraña Telaraña, ¿qué es eso de telaraña? Ralentiza al enemigo Curioso Ralentiza, bueno, sí, era, era justamente lo que estaba haciéndonos Esos ataques que nos hacían directamente lo que nos hacía era ralentizarnos La barra, la barra de tiempo Sube más lenta Aquellos rayos luminosos son los sensores de seguridad de SINRA No podemos seguir adelante Aquí tenemos un agujerito Es un maldito agujero minúsculo ¿Me estás diciendo que me destruje en él para llegar hasta debajo de la plancha? Ni hablar Hey Claude, ¿qué te vas a hacer? ¿Vas a investigar como es cuidado? ¿Investigar como es cuidado? No parece haber nada que pudiera dejarnos atrapados en este conducto Claro, si bajamos por este conducto no podremos volver aquí arriba Muchísimas gracias, Manix Te agradezco muchísimo esos 10 bits No pierdas el tiempo Nunca se sabe cuándo nos van a encontrar, lo siento Bajamos 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 O no bajamos ¿Qué me decís, people? Bajamos Pero maldita sea, hombre, esa cosa me da escalofríos Venga, abajo, 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 abajo Abajo He te recibido Joder, la banda sonora es tremenda, tío La banda sonora... Tremenda, tío, tremenda Tremenda, tío, tremenda, sin duda ¿No has jugado este juego nunca? Preguntas o ten Sí, lo jugué, lo terminé varias veces Lo que pasa es que la última vez lo terminé hace como 10 años Y me acuerdo de cosas pero no me acuerdo de todo Obviamente Pero hace... Bueno, todavía lo comentaba antes 2009 2009 La última vez que lo terminé ¿Se despierta? Sí, se despierta con ataque físico Vale, guay Era algo que quería saber Genial Nos duermen pero... Pero si realizamos... Si recibimos daños nos despertamos Vale 29 Ah, bueno Mira, por ejemplo para... ¿Visteis? Para el farmeo ¿Lo veis? Como va por 3 Estaría guay Joder, ya que pusieron esta... Ya que pusieron esta... Tonias89, su nuevo suscriptor Con Twitch Prime Muchísimas gracias, Tonias Te lo agradezco muchísimo Bienvenido Bienvenido a la familia Amigo Bienvenido Que ya te ponían... Te dejaban poner por 3 Por 2 O por 4 O por 16 O sea ZAROX22 ¿Has jugado al Final Fantasy 7? ¿O alguno más? ¿Has jugado al Final Fantasy 7? ¿El Final Fantasy 8? ¿Al 9? ¿Al 10? ¿Al 12? ¿Y al 13? Esos son los que... Esos son los que... ¿Vale? Vale, aquí... ¿Podemos ir a algún sitio por aquí? ¿Esto dónde nos lleva? No tengo ni idea de dónde nos lleva esta Pero tengo curiosidad Vale, podríamos haber ido por los dos sitios Vale, entiendo Poción, maravilloso Lo lamento El problema del tren con el ID ha sido culpa mía La tarjeta de ID de la Cloud... La tarjeta de ID de la Cloud creé especialmente Por eso ocurrió Lo intenté con todas mis fuerzas pero fracasé No pasa nada, hombre No pasa nada No te preocupes Podemos ir por los dos lados, me parece Vamos a ir primero por estos Que ya sabéis que estos hacen el ataque... Que te ralentiza Y es un pelín coñazo Joder, qué gozada, en serio Es una gozada, tío El poder hacerlo rápido Esto para farmear es la leche, tío Es la leche, es la leche Esto para farmear es una gozada, tío Joder Venga, subimos de nivel Estupendo Es una maravilla eso, tío Ah, mira, amigos y amigas ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Carpa Ah, carpa era para todos, creo, ¿no? Elemento Carpa Sí Máximo en un punto de guardado Sí, 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 sí Tal cual Vale, pero no Vamos a guardar No, ocho mil Ocho mil partidas guardadas ya, tío Soy muy grande, tío Además Soy muy grande Estoy muy mal de la cabeza, tío Estoy muy mal de la cabeza Vamos a salir ahora Nos encontraremos en el escondite Claude, confiamos en ti Vuela al reactor Vale, eh Por favor, recordadme ¿Me hacéis un favor? ¿Me hacéis un favorcito? ¿Eh? Que soy yo que me lo vais a hacer Que sois muy majetes Aquí era donde estaba el dragón ¿No? Aquí no era donde estaba el dragón Estamos como... Es como veneno, tal vez Tengo que mirarlo a ver que... Puede que a lo mejor se nos quite... ¿Me hacéis un favor como en 15 minutos me recordáis que me tengo que tomar un zumo? Eso, como en 15 estado Vale, vamos a usar una poción... No, vamos a usar magia El rico zumo, exacto No, 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 no Me acuerdo, me acuerdo Era... Que en uno... Sobre... En 15 minutos así Me recordáis que... Me recordáis que tengo que tomarme un zumo ¿De acuerdo? Por favor Sería de mucha utilidad Le zumito Porque luego a mí se me va la olla Tengo que tomármelo Pan, pan Bueno, ¿qué? ¿Os lo estáis pasando guay o qué? ¿Os lo estáis pasando bien? Mirad que si no nos lo estamos pasando bien Me da la presión, ¿eh? ¿Os lo estáis pasando bien? De naranja, de naranja Un zumito de naranja Te envío un whatsapp ¿Os gusta a mí esta partida Donde lo único que hacemos es guardar? Sin control ¿Me estás mandando 100 bits, compi? Sí, muchísimas gracias Joder, a mí yo creo que solo hay que verme la cara Me lo estoy pasando teta Me alegro, me alegro que lo estéis pasando bien, people Esa es la idea Que lo paséis bien, sin duda Tifa, papá Sephiroth Fue Sephiroth quien te hizo esto, ¿no? Reactores de macos Sin ra Todo Puño cerrado, puño cerrado Muchísimas gracias Me alegro muchísimo Vexus Los odio a todos ellos Maldita sea, hombre Contrólate ¿Te encuentras bien? Tifa No, olvídalo Vamos Daos prisa Vamos Hay que poner la carga Toqueteando ahí Sonidillo de toquetear Toda la carga Tifa La carga Tifa me alegro muchísimo me alegro un montonazo un montonazo doc usvn es nuevo suscriptor con twitch muchísimas gracias doc bienvenido a la familia compi vamos a meter defensa tenemos a los dos con en serio los tenemos a los dos con límite venga tifa te toca que no quiero gastarme con este desgraciado en serio sergi chris es nuevo host muchísimas gracias vamos tifa a patear el culo es que no bien vale ese farmeo rico papu ese farmeo ahí todo bueno ese farmeo todo bueno Es maravilloso Vamos a escucharme a mi tararear Debe ser algo Tremendo, ya os lo digo Tremendo Vale, subimos Aquí ahora no era donde nos enfrentábamos Al No era donde nos enfrentábamos al dragón No había un enfrentamiento ahora con un dragón Uff, me queda un pelín lejos Rosper, te lo agradezco Te lo agradezco, pero me queda un pelín lejos Víctor Máximo, este directo me ha hecho muy feliz Y acabo de llegar Gracias Richard, gracias a ti por pasarte Víctor Ocho minutos para el zumo, dice Rosper Bien chicos, bien Mira, os la vais a comer vosotros A little doblada, guapetones Tú Ahí Y tú Ahí En el pechito, compi Ahí ya no llego A ese tono Empiezo demasiado arriba Empiezo demasiado agudo Tengo que empezar un poco más grave Para llegar ahí ¿Sabéis? Para llegar ahí ¿Sabéis? Pues eso Adanes9 Adae9 Nuevo suscriptor Con Twitch Prime Muchísimas gracias Adae Muchas gracias Te lo agradezco un montonazo Ah, sí Estoy flipándolo Super duro Verac Acaba de mandar Verac 996 Acaba de mandar 100 cheer Muchísimas gracias Si cheered con 100 bits Muchísimas, muchísimas gracias Jesse dijo que tenemos que pulsar todos los botones al mismo tiempo Vale Vale, muy bien Estupendo Fantástico Nada Perfecto Perfecto ¿Cómo que no? Ahora sí Bien 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 Ocio esa parte Nunca saldaba la primera Es cierto Nunca saldaba la primera Como aguantan los de rojo, colega Tifa Patea culos Patea Golpe veloz Mala mucho Mala mucho Basta Pata 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 Has T сторон Pata Tan Shir Cristo Toda . Gema, deja de hablar de pulque Pesada, que eres una pesada con el pulque Ya, pesada, tía cancina Que solo me hablas del pulque Por aquí Por aquí no A mí me gura A mí me tira más, la que más me mola Es Tifa, sin duda Muchísimas gracias, Maxis De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas gracias por esos beats Muchísimas gracias por tus palabras Ánimo, ánimo en Twitch Que es una plataforma que mola mucho Sin duda, mola muchísimo Una trampa ¿Presidente Sinra? Puñito ¿Por qué se encuentra aquí el presidente? Entonces vosotros debéis ser los de... ¿Cómo se llamaba? Avalancha, no lo olvides Si tú eres el presidente Sinra, ¿eh? Largo tiempo sin vernos, presidente ¿Mucho tiempo sin vernos? Ah, tú, eres el que abandona a un soldado Es una avalancha Ya que has estado expuesto a Mako por tu mirada Dime, traidor ¿Cómo te llamabas? Claude Disculpe la que le pregunte Pero no se me puede exigir Que recuerde el nombre de cada persona A menos que te hayas convertido en otro Sephiroth Sí, Sephiroth Era brillante Quizá demasiado brillante ¿Sephiroth? ¿Visteis a... ¿Visteis cómo recula? ¿Cómo recula a Claude? Al tiempo con todo... Al diablo con todo esto Este lugar va a estallar con un buen... ¡BAM! Muy pronto Justo lo que merecéis Y tamaño de desperdicio de buenos... De fuegos artificiales Solo para liberarnos de los sabandijas como vosotros ¿Sabandija? Eso es todo lo que puedes decir ¿Sabandija? Los Sinra Sois los sabandijas Que extermináis el planeta Y eso es el que te convierte en el rey de sabandija Así que cállate, gusano Estás empezando a aburrirme Soy un hombre sumamente ocupado Así pues, si me disculpáis Hay una cena a la que debo atender Una cena No nos vengas con esas Ni siquiera he empezado todavía contigo No obstante Hice los preparativos Buscando un compañero de juegos Para todos vosotros ¿Qué ruido es ese? Era aquella especie como de tanque ¿No? Sí, era como un robot Sí Mira, rompe aire El soldado del Tecno Es el soldado maquinero Le mola el Tecno Por supuesto Chimo Bayo Y tantos o tantos de los 90 Fue creado por nuestro departamento de desarrollo de armas Me toca el zumo en 3 minutos ¿Eh? Un soldado automata Y ahora Y ahora si me disculpáis Ahora Si me disculpáis vosotros Vamos a dejar esto aquí un momento Y yo voy a tomarme Si me disculpáis Voy a Prepararme el zumo O sea que si esperáis un segundo ¿De acuerdo? Dadme un segundito ¿Vale? Vale ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Y atacamos. ¡Bien! ¡Joder! ¡Joder! Dios, qué temazo, por favor. Qué temazo, tío. Qué temazo. Aguantamos, tío. Un rayo. A ver Barret, ¿qué hacemos? Esperamos a quien se lo tira a Barret Lo atacamos Límite, bravura Sí Claude, ¿eh? El Claude hay que... Buenísima esa Joder, como le da por detrás, tío Convierte la función en operativa Contraataque Hay que controlar un poco Claude, ¿eh? Lo único El resto va todo bien Funcionamiento de programa 2 Bola de energía Se la va a meter dobladita que a Claude, ¿no? O sea, vamos a meter una cocción... No, vamos a atacar Y vamos a meter cura Ahí Y vamos a atacar ¿Quién ataca? Creo que ataca... Bien Vale, estupendo Se hizo mucho daño Bien Bien Sube Barret Sube Claude Aro de titanio Tenemos aro de titanio Va a estallar Vámonos, Tifa Barret ¿Crees que no puedes hacer algo? Ni una maldita cosa Por favor, no te mueras No puedes morirte Hay todavía tantas cosas que quiero decir Te le dice Tifa Le dice Tifa Claude En un momento de completa sinceridad Porque piensa que Claude va a morir Lo sé, Tifa Vas a recobrarte Tienes que ser fuerte Ocupaos de vosotros mismos Yo estoy bien Pero cuida de Tifa Bien, lamento todo esto Deja de hablar como si esto fuera al final De acuerdo, entonces Nos vemos Y se cae Tifa piensa que pierde a Claude Y que no va a poder Contarle todos sus sentimientos ¿Estás bien? ¿Me oyes? Sí Entonces atrás Podrías pasar con las rodillas despellejadas ¿Qué significa entonces? ¿Qué tal ahora? ¿Puedes levantarte? ¿Qué quieres decir con entonces? ¿Por qué no ahora? No te preocupes por mí Ocúpate solo de ti mismo ¿Puedes moverte? Lo intentaré Lo intentaré Oh, se ha movido ¿Qué tal eso? Tómalo con calma Poco a poco ¿Hola? Lo sé Oye, ¿quién eres? ¿Hola? 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 Jajaja, eres ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muñicos El checho y el macizo de flores deben haber amortiguado tu caída Tienes suerte ¿Macizo de flores? ¿Es tuyo? Lo siento No pasa nada Las flores aquí son bastante resistentes Porque es un lugar sagrado Dicen que en Milgar no crecen ni las hierbas ni las flores Pero por algún motivo las flores sí Me encanta este lugar Otra waifu Muy, muy, muy fan Pues ya nos veremos ¿No te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo de ti Vendías flores Eres el borracho del suburbio Eres el borracho del suburbio ¡Qué grande, tío! ¡Gema se va! Venga, un beso, Gema Un beso, ya hablamos Cuídate Oh, soy tan feliz Pero no me compraste flores Bien, de acuerdo Dime, ¿tienes materia? Sí, un poco Hoy en día se puede encontrar materia en cualquier parte Pero la mía es especial No sirve para absolutamente nada Para nada Probablemente es que no sabes cómo utilizarla Sí, sí que sé Lo que pasa es que no funciona Tenerla me da seguridad Era de mi madre Me apetece hablar ¿Te apetece a ti? Después de todo Aquí estamos de nuevo No tengo nada de que hablar Oh, ya veo Me pregunto quién tiene la culpa Es difícil hacerlas crecer Ya sabes, pobres flores Solo un poco más Oh Ahora que lo dices No nos conocemos, ¿verdad? Me llamo Aeris Precioso nombre Aeris Es un nombre completamente precioso Muy bonito Aeris Yo soy Aeris La florista Me alegro de conocerte Mi nombre es Claude Yo hago un poco de todo Muchísimas gracias Rosper Te lo agradezco un montonazo Muchas gracias por tus 100 bits Oh, un criado para todo Sí, hago lo que haga falta ¿Qué es tan divertido? ¿De qué te ríes? Perdona, solo... Claude, no dejes que se te acerque No te preocupes por mí Dime, Claude ¿Has sido guardaespaldas alguna vez? Tú haces de todo, ¿no? Sí, eso es Entonces sacame de aquí Llévame a casa De acuerdo, lo haré Pero te costará algo Bien, pues veamos ¿Qué tal si salimos juntos una vez? Venga, anda No te hagas el chulito Anda, Claude Guapetón Los turcos, tío ¿No me conoces? Te conozco Oh, sí Te conozco Ese uniforme Este es un poco raro Calla, espía de Shinra Reno ¿Lo quieres fuera? No lo he decidido aún No luches aquí Vas a destorzar las flores La salida está allí detrás Muy, 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 muy fan De los turcos, tío Sin duda Y Reno, un grande Dice Eran Ojos de Maco Sí, de acuerdo Al trabajo Al trabajo Oh Y no piséis las flores Alex Roces 6 Es nuevo su Muchísimas gracias, Alex Muchísimas, muchísimas gracias De acuerdo Sí, la casa destruida, tío Es cierto Bueno, la casa Vamos, el edificio La iglesia Y luego lo de tirar los Tirar los Barriles Claude, aquel Ya veo No parece que vayan a dejarnos escapar ¿Qué hacemos? No podemos dejar que nos atrapen ¿No? De modo que solo nos queda una alternativa Por aquí De acuerdo Yo los mantengo en raya Bien, asegúrate que no pasen Los ancianos escapan Atacad, atacad ¡Aaah! ¡Aeris! ¿Crees que nos hemos matado? No debieron resistirse Diablos Claude, ayúdame Maldita sea ¿Qué ocurre? ¡Aaah! ¡Resiste! Y no sé cuál era ¿Era este, creo? ¿Pero que fuera este? Es que había algunos Que se podían tirar Bueno, creo que todos Pero no sé No recuerdo cuáles eran Los que les caían encima Muy adecuado Esta especie de Demonietes aquí Realmente La fauna de Final Fantasy La leche, tío Mala muchísimo Tengo una gana de comprar Materia prisa, tío Y chetarme aquí A Tiempo Bien, estupendo El x3 es una maravilla Vale, una poción Si lo pudiese ¿Era este, tal vez? No Joder, casi Le reventamos aquí Casi reventamos aquí A A la pobre A la pobre Aeris, tío Casi la reventamos, tío Qué guay es Es cierto El salto que hacía, tío Lo que pasa es que quita muy poquito Quita muy, muy poquito Digamos que Sus fuertes son otros Oye, por cierto Habíamos Dejadme mirar una cosa Habíamos cogido Habíamos cogido Exacto El de Titania Lo habíamos cogido Antes Vale Lo ponemos aquí Al bueno De Cloud Ah, sí Vamos Entendido Venga, vamos Vamos, vamos Aquí hay un barril No me permite tirarlo Ahora No, no me permite tirarlo Y este aquí Tampoco Si pudiera moverlo Vamos, vamos, vamos Espera, espera Resiste ¿Podemos tirárselo ahora? Sí Ala Subnormal Gracias Cloud Venga, corre Aeris Corre, corre, corre Como alma Aquí va el diablo Bien Estamos tan cerca Ya casi tocábamos su mano Vamos Venga Venga, por tres ahí Ese por tres ahí A tope Venga, va Te la comes Zompi En tolpechito ahí Mi bravura En tolpechito Vamos Bien Reunámonos Bien Ya estamos juntos Te acuerdo Aeris Por aquí Qué bonito Qué bonita la iglesia Tengo unas flores abajo Y tal Súper bonito Era por aquí Si no recuerdo mal Saltábamos de tejadito En tejadito Me están buscando de nuevo ¿Quieres decir que es la primera vez que te buscan? No Son los turcos Los turcos son una organización de sinra Buscan posibles candidatos para soldado Violentamente creí que estaban raptando a alguien También están implicados en un montón de asuntos turbios aparte Espionaje, asesinato, ya sabes Tienen ese aspecto ¿Pero por qué te buscan? Ha de haber una razón, ¿verdad? No, en verdad no Creo que piensa que tengo madera para estar en soldado Puede que sí ¿Quieres unirte a ellos? No sé Pero no quiero que esos tipos se apoderen de mí Entonces, vayámonos Muy fan de los escenarios pre-renderizados, tío Muy fan, tío Que te pones encima de un tejado Y eres el triple de grande que un tejado Eso mola mucho, tío Espera, espérame Qué mona Aery saltando ahí A la de tres Muy, muy fan de Aeryx Curioso, creí que estabas formada para estar en soldado Eres terrible Ja, ja, ja Hay buen rollo Hay feeling ahí con, eh Hay tema ahí con Terclow y Aeryx Claude, ¿has estado alguna vez en soldado? Estuve, ¿cómo lo has sabido? Tus ojos, tiene un brillo extraño Este es el signo de los que han estado Este es el signo de los que han sido infundidos con Mako Una marca de soldado Pero, ¿cómo podía saberlo? Nada, nada ¿Nada? ¿De verdad? Nada Bueno, vayamos Pues hala, vámonos Por fin lo he conseguido ¿Ahora qué? Mi casa está allí Presúlate antes de que vengan Vale Pues vamos a guardar Vamos a guardar, por supuesto En el juego uno No sé cuántos hay Estos ya los tenemos todos, ¿no? Pues vamos a sobreescribir aquí Maravilloso Y gente, ¿qué os parece si para ser el primer capítulo Dejamos hoy justamente Este primer capítulo de este Final Fantasy VII Que está siendo una maldita gozada La estoy gozando muy muy duro Y es una verdadera pasada El pasar un ratillo con vosotros O sea que, amigos y amigas Vamos a ir dejándolo por aquí Vamos